¿Qué es la explotación del petróleo en los años 70 y ese auge espectacular de la economía ecuatoriana? La minería artesanal, caracterizada por un alto componente de trabajo manual y baja utilización de herramientas electromecánicas, puede resultar del trabajo de varias personas, sea en forma individual, en asociaciones, condominios o cooperativas. Una actividad de explotación tradicional es el uso de canalones en los ríos para atrapar arena aurífera y el uso de las bateas para obtener el mineral. Toda esta pequeña minería se ha realizado principalmente en la explotación de oro y siempre ha sido espontánea, sin recursos estatales ni control ambiental alguno. Nambija fue redescubierta en el año 1980 por pequeños mineros exploradores de Zamora y de Saruma. Encontraron obviamente vestigios de labores antiguas y oro. Entonces se despertó una fiebre que fue incrementándose, incrementándose, hasta llegar al año 87, que llegaron a haber 20 mil personas trabajando en este sector. En esta mina de Nambija se estima que han salido por lo menos 4 millones de onzas de oro. Desafortunadamente quien descubrió o redescubrió estas minas eran personajes de Portobelo, de Saruma, que lo único que conocían es hacer túneles. Y por eso es que toda esta montaña se encuentra carcomida de huecos por doquier. Aquí cada cual hizo el hueco por donde se lo antojó. Conocemos que en Nambija ha habido continuamente aludes, avalanchas, por ejemplo en un día de la madre, no recuerdo hace cuantos años, pero en la década del 80, murieron alrededor de 300 personas. En vista de que aquí la actividad es exclusivamente artesanal y lastimosamente los artesanos no utilizan muchas técnicas, tienen muchos problemas en cuanto a recuperación, tienen problemas en cuanto a ventilación, desagüe y obviamente en el cuidado ambiental. De todas maneras ellos, los pequeños mineros aquí siguen trabajando, es su único sustento. Los mineros de Nambija, artesanales, tienen sus túneles como el que vemos ahí al fondo y del fondo hay pequeños carros mineros o muchos al hombro en costales, sacan pedazos de roca que le han volado con dinamita y traen a las chancadoras en las cuales moleran este material para extraer el oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!